Gracias a su capacidad de raciocinio, el ser humano ha desarrollado ideas que han facilitado enormemente la vida. Inventos que han hecho posible crear nuevos instrumentos que permiten mejorar la eficiencia, mejorar las condiciones de vida, y finalmente, vivir mejor y alargar la esperanza de vida. Estos son algunos de los inventos que, sin duda, han permitido dar pasos de gigante en la evolución de la humanidad. Comencemos. Aunque se trata de un fenómeno natural, el descubrimiento del fuego es considerado uno de los logros más significativos en la historia de la humanidad. Aunque el momento exacto y la forma en que se descubrió el fuego no se conocen con certeza, se cree que ocurrió hace aproximadamente 1.7 millones de años. Se piensa que nuestros antepasados primeros, posiblemente el Homo erectus, descubrieron el fuego de manera fortuita, probablemente al observar los efectos de un rayo en un árbol o al frotar piedras juntas. El uso del fuego trajo consigo una serie de cambios cruciales en la evolución humana. Proporcionó protección contra los depredadores y el frío, permitiendo a los primeros humanos habitar regiones más frías y expandir su territorio. La capacidad de cocinar los alimentos permitió a los seres humanos consumir una gama más amplia de alimentos y aumentar la disponibilidad de nutrientes. La cocción facilitó la digestión y proporcionó más calorías. El fuego también proporcionó una fuente de luz durante la noche lo que extendió las horas de actividad y permitió a los primeros humanos realizar tareas después del anochecer. El invento de la rueda es otro de los hitos más importantes en la historia de la humanidad, que revolucionó el transporte y la tecnología. La rueda se considera una de las invenciones más antiguas, y se cree que su origen se remonta alrededor del 3500 a.C., en la antigua Mesopotamia. Inicialmente, la rueda se utilizaba principalmente para la fabricación de alfarería y carros, facilitando el transporte de mercancías y personas. Posteriormente, su uso se expandió a diferentes áreas, como la construcción de maquinaria y herramientas. La invención de la rueda tuvo un impacto significativo en el desarrollo de las civilizaciones antiguas, permitiendo el avance de la agricultura, el comercio y la expansión territorial. Además de la rueda simple, se desarrollaron variantes más complejas, como las ruedas dentadas y las poleas, que fueron fundamentales para la creación de maquinaria más avanzada y para el desarrollo de la tecnología en general. La rueda también desempeñó un papel vital en el desarrollo de la ingeniería y la mecánica, sentando las bases para la invención de dispositivos y máquinas más sofisticados, como la polea compuesta, y finalmente, la maquinaria industrial compleja. El invento de la imprenta es considerado uno de los avances más trascendentales en la historia de la comunicación humana. La imprenta moderna fue desarrollada por Johannes Gutenberg en la década de 1440 en Europa. Aunque los chinos ya habían utilizado la impresión con tipos móviles de arcilla desde al menos el siglo XI, el diseño de Gutenberg fue el primero en emplear tipos móviles metálicos y una prensa de impresión mecánica. La imprenta facilitó la rápida difusión de las ideas, lo que contribuyó al avance del Renacimiento, la Reforma y la Ilustración, así como al surgimiento de movimientos intelectuales y políticos en Europa y más allá. La disponibilidad de libros impresos en grandes cantidades promovió la alfabetización en la sociedad, lo que permitió un acceso más amplio al conocimiento y el aprendizaje. La imprenta fue crucial para la difusión de los avances científicos y filosóficos, lo que fomentó el desarrollo de nuevas ideas y teorías en campos como la astronomía, la medicina, la filosofía y la matemática. La imprenta permitió la rápida difusión de textos religiosos y políticos, lo que influyó en el pensamiento religioso y político en toda Europa y más allá, y contribuyó a la propagación de ideas que eventualmente darían forma al mundo moderno. El telégrafo, inventado en la primera mitad del siglo XIX, fue un hito importante en el desarrollo de las comunicaciones modernas. El primer sistema práctico de telegrafía eléctrica fue desarrollado por Samuel Morse en 1837 en los Estados Unidos. Morse inventó un código, conocido como Código Morse, que permitía la transmisión de mensajes a través de señales eléctricas que representaban letras y números. El telégrafo permitió la transmisión rápida de mensajes a través de largas distancias, lo que acortó considerablemente los tiempos de comunicación entre diferentes ciudades y países. Facilitó la transmisión de información en tiempo real, lo que fue fundamental para el desarrollo del comercio internacional y la integración de las economías a escala global. El telégrafo sentó las bases para el desarrollo posterior de las tecnologías de comunicación, allanando el camino para la invención del teléfono, la radio y, en última instancia, las redes de comunicación digitales que conocemos en la actualidad. La penicilina es considerada una de las invenciones médicas más importantes de la historia moderna. Fue descubierta por Alexander Fleming en 1928. Fleming, un bacteriólogo escocés, realizó un descubrimiento fortuito cuando observó que un hongo del género Penicillium había inhibido el crecimiento de bacterias en una placa de cultivo. Este hallazgo sentó las bases para el desarrollo de uno de los primeros antibióticos efectivos en el tratamiento de infecciones bacterianas. La penicilina se convirtió en un tratamiento efectivo para una amplia gama de infecciones bacterianas, incluyendo neumonía, sífilis, infecciones de la piel y heridas, lo que mejoró significativamente las tasas de supervivencia de pacientes con infecciones graves. Marcó el comienzo de la era de los antibióticos, lo que llevó al desarrollo y la producción de una amplia gama de antibióticos que han salvado innumerables vidas y han contribuido a la erradicación de enfermedades que anteriormente eran mortales. La invención de la penicilina estableció un nuevo estándar en el tratamiento de enfermedades infecciosas y sentó las bases para el desarrollo de la medicina moderna, promoviendo avances significativos en la investigación médica y farmacéutica. La invención de la bombilla eléctrica se atribuye comúnmente al inventor estadounidense Thomas Alva Edison, quien patentó con éxito una bombilla incandescente funcional en 1879. Edison no sólo logró desarrollar una bombilla eléctrica práctica, sino que también contribuyó significativamente al desarrollo de un sistema de suministro de energía eléctrica generalizado y viable. Aunque Edison es ampliamente reconocido por su contribución a la invención de la bombilla, es importante señalar que hubo varios otros inventores y científicos que realizaron investigaciones simultáneas en este campo. El diseño de la bombilla incandescente consistía en un filamento de carbono dentro de una ampolla de vidrio que se sellaba al vacío o se llenaba con un gas inerte. Al pasar corriente eléctrica a través del filamento, éste se calentaba hasta alcanzar una temperatura lo suficientemente alta como para producir luz visible. La bombilla proporcionó una fuente de luz más confiable y duradera en comparación con las fuentes de luz anteriores, como las velas y las lámparas de aceite. La invención de la bombilla estimuló el desarrollo de redes eléctricas más extensas y sofisticadas, lo que sentó las bases para la creación de sistemas de energía eléctrica a gran escala. El arado es una herramienta agrícola que se utiliza para labrar la tierra, romper el suelo y prepararlo para la siembra de cultivos. Su invención se remonta a la antigüedad, y se cree que las primeras formas primitivas de arados fueron desarrolladas alrededor del 4000 a.C. en Mesopotamia y Egipto. El arado permitió una preparación más eficiente del suelo, lo que mejoró la retención de agua y nutrientes, y ayudó a controlar las malas hierbas, lo que en última instancia resultó en cosechas más abundantes y una mayor productividad agrícola. El uso del arado permitió a las civilizaciones antiguas cultivar tierras más extensas y variadas, lo que llevó a la expansión de las tierras de cultivo y al aumento de la producción de alimentos para sostener poblaciones más grandes. A lo largo del tiempo, se han desarrollado diferentes tipos de arados, desde los primitivos tirados por animales hasta los modernos arados motorizados. Estos avances en la tecnología agrícola han aumentado la eficiencia y la productividad en la agricultura, lo que ha contribuido significativamente al desarrollo de la sociedad humana. Estos inventos han tenido un impacto trascendental en la evolución de la humanidad y en el desarrollo de la sociedad moderna. Estos logros tecnológicos y científicos han transformado radicalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos entre nosotros y con el entorno. La comprensión y el dominio de estos inventos han sido fundamentales para el desarrollo de la civilización, demostrando la habilidad innata de la humanidad para adaptarse, innovar y superar desafíos a lo largo de la historia. Gracias por ver el vídeo, hasta la próxima.